¿Cómo está el salario de las autoridades de los cuerpos de seguridad más importante de la gente? Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, hemos querido hoy día, sábado, informar a toda la comunidad internacional y a todo el pueblo de Venezuela. Con su permiso, le voy a quitar la mascarilla para hablar más claro acerca del trabajo que se ha venido realizando y de las acertadas políticas y estrategias en la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas aquí en Venezuela. Y ante los ataques que hiciera ayer el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su visita al Estado de Florida, y dentro de su carnaval electoral, llevando proselitismo político a cuarteles militares, conjuntamente con el almirante Craig Faller del Comando Sur. y siempre buscando la manera de continuar su espiral de desestabilización. Siempre buscando, como lo hemos titulado aquí en la pantalla, el cinismo sin límite del imperio estadounidense. La doble moral, como siempre. Y siempre creando las condiciones ante la amenaza permanente de desestabilización contra nuestra patria y ante una guerra multiforme, una guerra no convencional o híbrida, como se llame, para seguir desestabilizando. En medio de una guerra económica, ha propiciado una guerra financiera, mediática, psicológica, hasta llegar a incursiones mercenarias en medio de una pandemia mundial. Y nosotros queremos señalar y desmentir los argumentos que ha hecho el gobierno estadounidense, pero con pruebas, con elementos de convicción. Hemos querido invitar a esta declaración informativa al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Fabio Zavars, al jefe del Comando Nacional Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, general de División José Castillo, igualmente al jefe de la Oficina Nacional Antidroga, órgano rector de estas políticas, al jefe del puesto de comando del CODAI, Comando para la Defensa Aeroespacial Integral, al jefe de la Policía Nacional Bolivariana, el comandante general, y al director general del CICPC dentro de los organismos de seguridad del Estado que se encargan de combatir el tráfico ilícito de drogas en Venezuela. No hay ninguna posibilidad de que las drogas transiten por Venezuela que no sea de la República de Colombia. pero el imperio estadounidense en su doble moral y en su cinismo quiere señalar que Venezuela es permisible en el narcotráfico, por supuesto, creando las condiciones de Estado forajido, de narcoestado, para propiciar una intervención militar en el país. Eso no es nuevo. Eso es un formato que siempre ha aplicado en otros países y está dentro de su agenda. Lo hicieron en Libia, lo hicieron en Irak y en otros países a lo largo de los años. Y que pretenden descalificar a Venezuela, hacer ver que es un narcoestado, acusar al presidente de la República, a altos dirigentes del gobierno de narcotraficante para propiciar una intervención militar. Esto también se lo aplicaron al comandante supremo Hugo Chávez en el año 2007. Lo único que es, los resultados han sido contundentes y afortunadamente para nosotros hemos demostrado al mundo que nuestras políticas antidrogas han sido acertadas, han sido correctas en revolución. Más aún, cuando el comandante supremo Hugo Chávez tomó la sabia tarea, la sabia decisión de expulsar la DEA del territorio venezolano y suspender los 14 convenios de cooperación que había con los Estados Unidos. Y de allí comenzó una nueva etapa, una nueva independencia y soberanía. O es que el pueblo de Venezuela tiene que saber la verdad, porque aquí la DEA cuando estaba en Venezuela estaba haciendo operaciones de narcotráfico, entregas controladas, negociaciones con traficantes y estaba creando condiciones para dar un golpe de Estado contra el comandante supremo Hugo Chávez. Cuando hubo el golpe de Estado en el 2002, nosotros detectamos aviones de los Estados Unidos de Norteamérica sobrevolando el espacio a ellos. Los detectaron los mismos radares, tres radares marca Westinghouse que estaban en comodato aquí en Venezuela que eran del gobierno norteamericano y los controlaban ellos mismos, que también vamos a hablar más adelante de eso. El gobierno de los Estados Unidos se ha dedicado a promover la muerte de los venezolanos coartando los alimentos, las medicinas, un bloqueo brutal, persistente y sistemático. pero al lado del mayor productor de cocaína del mundo que es Colombia y frente al mayor consumidor de cocaína del mundo que es los Estados Unidos, nosotros nuestra patria de Bolívar somos responsables. pero Estados Unidos no se revisa no se revisa cuáles son realmente cómo se está desenvolviendo el narcotráfico en su territorio. Hemos traído algunos aspectos del informe mundial de las drogas que elabora la ONU todos los años en ocasión a el día internacional de la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas. Bueno, el informe, busquen el informe en el internet, 70.237 muertes por sobredosis solo el año pasado. 21.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Y el 67% por consumo de heroína. De heroína. Que más adelante lo voy a explicar. De heroína. Y el presidente Donald Trump y el jefe del Comando Sur dice que quiere ayudar a Venezuela ¿y dónde queda la familia de estos 70.000 muertos por sobredosis de drogas? Pues que los que conocemos del tema sabemos que el problema mundial de las drogas es un problema de la sociedad humana. Así como el coronavirus. porque 273 millones de seres humanos son consumidores de drogas. El 6% de la población. O el presidente Donald Trump en vez de estar pendiente de Venezuela porque no está pendiente de los 3.288.000 contagiados de coronavirus o de más 136.000 fallecidos. En los parques nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica se han incrementado los cultivos de marihuana. Por ejemplo en el estado de California ahí está el mapa en Oregon Colorado California en todos los condados en los parques nacionales vayan para el parque nacional de California que se llama La Secuoya para que vean hectáreas y hectáreas de cultivos de marihuana y no solamente eso sino que han puesto el método científico a la orden de los cultivos controlados de marihuana y han aumentado la concentración de tetraidrocanabinol cinco veces que es la sustancia psicoactiva que tiene la planta de marihuana y han generado nuevas drogas como el K2 donde la concentración de THC de tetraidrocanabinol es superior y causa más afectaciones al sistema nervioso central ah pero tampoco la fumigan con glifosato porque glifosato lo mandan para Colombia para que hagan la presión aérea y se mueran todos los animales esa es la verdad de los Estados Unidos o un cementerio de aeronaves que queda en Arizona en el desierto de Nevada de miles y miles de aeronaves que depositan allí y cualquiera llega con una bolsa de dólares a comprar aeronaves para el tráfico de drogas ¿quién controla eso? ah entonces nos quieren señalar a nosotros que de aquí salen aeronaves para Centroamérica u otros países ya le vamos a aplicar cuántas aeronaves hemos inutilizado en estos últimos años y ese cementerio de aeronaves no tiene control y todas esas aeronaves llegan allá y son vendidas a narcotráfico sin control Estados Unidos de Nueva América es un centro financiero de legitimación de capital Estados Unidos solo investiga el dinero que sale no el que entra y ellos lo saben y nosotros también lo sabemos entonces la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela tiene que saber la verdad porque esta agresión sistemática contra la patria porque crear las condiciones para intervenir militarmente en nuestro territorio el informe de la ONU dice que se desmantelaron en 31 países 35 mil laboratorios de metanfetamina bueno 31 mil 500 estaban operando en los Estados Unidos es decir el 90% es decir que Estados Unidos es uno de los mayores productores del mundo de metanfetamina montan una parafrenaria con una operación que hicieron en el Caribe desde el primero de abril y el presidente Trump va para allá a celebrar 120 toneladas incautadas y cuántas toneladas incautaron dentro del territorio donde está el desmantelamiento de las organizaciones de delincuencia organizada que se encargan de distribuir la droga dentro del territorio norteamericano o donde están los capos norteamericanos entonces quieren crear una guerra mediática y quieren hacer una escenografía al mejor estilo de Hollywood en medio de un carnaval electoral han creado drogas emergentes el K2 el Spice el cactagón que fue utilizado allá con los con los grupos de ISIS en los últimos 10 años se ha incrementado el tráfico de heroína dentro de los Estados Unidos y de metanfetamina ustedes pretenden señalar a Venezuela eso no lo digo yo eso lo dice el informe mundial de las drogas de la ONU el último que salió el 26 de junio si miramos hacia Colombia y volteamos la mirada hacia Colombia 2.219 kilómetros de frontera 2.219 kilómetros de frontera Colombia concentra el 70% de la producción mundial de cocaína solamente el año que pasó produjo 1.120 toneladas de cocaína Colombia en estos momentos tiene más de 169.000 hectáreas de cultivos de coca no solamente eso sino que ha aumentado el volumen de cosecha es decir que ha aumentado ha aplicado también el método científico para aprovechar la hectárea la cosecha y han llegado a producir hasta 6 toneladas por hectárea de hoja de coca y han llegado a producir hasta 7 kilogramos de cocaína de alta pureza por hectárea y fíjense este mapa este mapa que les voy a mostrar aquí este mapa este mapa que les voy a mostrar aquí de Colombia con información extraída del informe mundial de las drogas repito del informe mundial de las drogas de la ONU como estoy sacando fuentes del informe mundial de la ONU seguro que el año que viene no lo publican fíjense bien fíjense bien dónde están las nueve bases militares de los Estados Unidos en Colombia las nueve bases militares de los Estados Unidos en Colombia están donde están los mayores centros de cultivos de coca donde están los mayores centros de cultivo de coca y no obstante el presidente de Colombia Iván Duque autoriza el año 2019 247 licencias para cultivo de marihuana no solamente cultivos de coca 169 mil hectáreas sino que también autoriza en el año pasado 247 licencias para cultivo de marihuana 60% fueron otorgadas en departamentos donde no existen cultivos de coca y el 40% donde hay fíjense dónde está el mayor centro de producción de cultivos de coca está en el sur de Colombia Tariño putumayo cauca y el informe mundial de drogas establece que el 84% de esas 1120 toneladas salen por el pacífico le pregunto yo a Mr. Faller porque no hacen operaciones en el pacífico solo en el caribe porque no hacen operaciones en el pacífico que sale el 84% de la cocaína directa para los Estados Unidos en semisumergible semisumergible que le caben 10 toneladas a nosotros nos señalan narcotraficantes porque consiguieron un avión en un u otro país o porque por alguna circunstancia procedente de Venezuela Venezuela es un país de tránsito de tránsito de drogas ilícitas procedente de Colombia hay tres condiciones productor tránsito y consumidor de acuerdo pues a los parámetros mundiales nosotros tenemos una responsabilidad compartida pero diferenciada pero diferenciada en el consumidor y en el productor esta concentración de cultivos de coca se escogen estos estados del sur de Colombia para facilitar la ruta principal del tránsito de drogas que es el pacífico y el otro porcentaje está en el caribe occidental caribe occidental donde están también los cultivos de los 32 departamentos que tiene Colombia pueblo de Venezuela 22 tienen cultivos de coca nuestra política ha sido dirigida para minimizar el tránsito ilícito de las drogas procedentes de Colombia no hay ninguna otra posibilidad que las drogas que pasan por Venezuela no vengan de Colombia el 90% o más de la droga que se incauta en Estados Unidos de la cocaína viene de Colombia el 80% o más de la cocaína que se incauta en Asia y en Europa viene de Colombia nosotros somos los responsables porque nosotros decidimos ser libres soberanos e independientes nosotros hemos diseñado una política tomando en consideración las rutas mundial de la cocaína porque es lo que nos afecta a nosotros el tránsito de la cocaína desde Colombia en los 2.219 kilómetros de frontera ah pero nuestra política está dirigida a evitar ese tránsito esta ruta de la cocaína que busquen otra ruta pero la ruta que busquen por Venezuela nuestro deber es neutralizarla y así lo hemos demostrado fíjense qué diferencia de incautaciones cuando estaba la DEA y después de la DEA 773 toneladas métricas de drogas hemos incautado en los últimos años cuando estaba la DEA aquí no se compara las incautaciones se ve cómo se incrementan las incautaciones y todo el despliegue operacional que hacemos cuando el presidente sabiamente comandante Hugo Chávez expulsa la DEA aquí están los números estos son hechos reales no estamos diciendo ni montando show mediático aquí están las estadísticas de los hechos reales el informe de la ONU establece que Venezuela es el cuarto país del mundo en mayores incautaciones de cocaína lo dice el informe mundial de la ONU no lo decimos nosotros ahí están los resultados en los últimos años hemos capturado 158 líderes internacionales en narcotráfico lo que llaman capos y no cualquier capo capos es importante y Estados Unidos sabe y Colombia también 21 se entregaron a los Estados Unidos para acá vino 21 veces 21 aviones de la DEA a buscar 21 capos que son los que nos acusan a nosotros y que muchos de ellos también lo sabemos están libres y los andamos buscando otra vez y 38 se entregaron a Colombia 38 aviones de la Policía Nacional de Colombia vinieron para acá para Venezuela para Maiketía esto lo debe saber el pueblo de Venezuela lo que pasa es que sufren de agnesia parcial entonces hay que recordar a los agentes de la DEA que vinieron para acá y a los oficiales de Colombia que vinieron para acá 38 veces y el resto se entregaron a otros países y algunos fueron procesados en Venezuela para acá vinieron oficiales colombianos a hacer capturas conjuntas de capos entre ellos el Loco Barrera o entre ellos Diego Rastrojo en Barina operaciones conjuntas con oficiales colombianos y oficiales venezolanos porque esa es la cooperación internacional bien entendida la responsabilidad compartida pero diferenciada y capos que estaban solicitados por los Estados Unidos posteriormente de Colombia fueron a Estados Unidos a pagar condenas también 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 las incautaciones y inmovilización inhabilitación y inutilización de aeronaves presidente Nicolás Maduro ha impulsado desde el 2013 una ley para la protección del espacio aéreo para la protección del espacio aéreo venezolano y a través del comando de la defensa aeroespacial integral se han creado las condiciones para vigilar nuestro espacio aéreo venezolano ¿por qué? porque antes teníamos tres radares Westinghouse pueblo de Venezuela prestados de las autoridades estadounidenses controlados por ellos y después del golpe de estado contra el comandante Hugo Chávez no le mandaron más respuestas y el comandante Hugo Chávez tuvo que tomar la firme decisión de comprar diez radares chino de largo alcance y tres más que compró nuestro presidente Nicolás Maduro para la vigilancia y protección de nuestro espacio aéreo soberano y eso nos permite a nosotros detectar cualquier aeronave sospechosa y establecer un sistema de control 24 horas tierra-aire para ubicar las aeronaves detectarlas y combinarlas de acuerdo a las normas internacionales a aterrizar para ser chequeadas y eso nos ha permitido en los últimos años inutilizar 200 aeronaves con la última que fue inutilizada esta semana esta semana que el día 7 el día 7 de julio para ser más preciso esta semana que la inutilizamos y que la sigla tiene sigla November de los Estados Unidos de Norteamérica casualmente la última aeronave aeronaves norteamericanas traficando con droga pero nosotros somos responsables nosotros somos responsables y 62 aeronaves que han sido incautadas y recuperadas de estas organizaciones de delincuencia de tráfico internacional nacional de droga para cortar la plataforma logística no solamente eso sino que en la frontera en la frontera con Colombia en la frontera con Colombia crean dispositivos de pistas improvisadas y la fuerza armada nacional bolivariana gracias a la vigilancia permanente y gracias a las acciones de la guardia de la guardia nacional bolivariana en especial se han detectado 368 pistas ilegales y destruidas es parte de nuestra política es parte de nuestra política el informe mundial de la ONU establece que Venezuela es el cuarto país del mundo en desmantelamiento de laboratorio a escasos metros de la frontera con Colombia a escasos metros la fuerza armada gracias a la acción de la fuerza armada de la oficina nacional de droga con la información oportuna se han desmantelado 368 laboratorios destruidos campamentos con laboratorios para el procesamiento de cocaína ah pero desde que se fue la DEA tenemos 14 años o más sin cultivo ilícito al lado de 169 mil hectáreas de arbusto de coca Venezuela Venezuela es libre de cultivo es libre de cultivos ilícitos gracias a la acción permanente de vigilancia de nuestros espacios fronterizos en esos 2 mil 219 kilómetros de frontera con Colombia de los 32 departamentos 22 tienen cultivos de coca de arbusto de coca y los 32 de marihuana y por supuesto nuestras políticas nuestras políticas y estrategias en materia de droga nos lleva a trabajar en tres vertientes fundamentales la primera vertiente tiene que ver con el tráfico ilícito de droga la lucha frontal de las drogas procedentes de Colombia no hay otra procedentes de Colombia por tierra mar y aire la segunda vertiente es la prevención integral social y el sistema nacional público de tratamientos de las incisiones como siempre lo decimos compartir las angustias con la familia venezolana primera angustia que hacer para evitar que nuestros familiares incurran en el consumo de droga segunda angustia que hacer como política de estado cuando un familiar cae en el consumo de droga son políticas y estrategias serias y lo ponemos de ejemplo hemos revisado la legislación cada cierto tiempo para adaptarlo a los nuevos tiempos hemos creado una ley orgánica de droga y ahorita está en proceso una reforma hemos creado una oficina nacional antidroga hemos creado un centro de estudios avanzados en materia de droga hemos capacitado miles de funcionarios hemos creado un fondo nacional antidroga para tener un sistema financiero que apoye a las políticas públicas hemos creado un plan nacional antidroga y ahorita 2019 2025 que está aprobado en gaceta oficial nuestras políticas son políticas serias acertadas que nos llevan a este tipo de resultados y la tercera vertiente es la cooperación internacional fíjense este caso en particular en el mes de febrero las autoridades de Aruba conjuntamente con las autoridades de Colombia incautan un buque de nombre Areza de bandera Camerún y con 5.000 kilos de cocaína presuntamente que salió de Venezuela la cooperación internacional que demanda la lucha antidroga es que los países tengan una responsabilidad compartida para desmantelar las organizaciones no fue posible obtener información de las autoridades de Aruba ni de Colombia sobre esa embarcación que dicen que incautaron 5.000 kilos pero nos llama la atención que después que montan un tremendo show mediático sueltan la embarcación y liberan la tripulación en el mes de marzo sin embargo nosotros iniciamos una investigación por noticias crímenes y desmantelamos una organización que se dedicaba en componenta con la DEA para hacer ver que Venezuela es un estado forajido y crear las condiciones para una intervención militar desmantelamos una organización internacional de tráfico de drogas en Carabobo y en el estado Falcón donde el cabecilla Raúl Ricardo del Gallego que está detenido y todos los colaboradores que se dedicaban a legitimar capitales traficar con drogas ocultados mediante chatarra se hicieron más de 80 allanamientos y se desmanteló una organización completa dedicada al tráfico ilícito de drogas este ciudadano que está aquí que está solicitado con difusión roja en la operación Golfo Romeo que así lo llamamos es un agente cubierto de la DEA dueño del barco Areza el barco que incautaron las autoridades arubeñas que después lo soltaron solicitado con varios alias Sergei Jacek Jacek Romero Sergei de nacionalidad lituana un agente cubierto de la DEA y eso permitió desmantelar toda la organización criminal que lideraba Raúl Roberto del Gallego Sala jefe del cartel y también tenemos detenido a Tomás Salvador Messina de Ambrosio Jesús Antonio Blanco Goitía Calirali Mazú Robert José Lugo Ortiz Orlando José Silo Moreno es decir 10 ciudadanos detenidos 3 solicitados 27 inmuebles asegurados incautados 44 empresas de fachada que eran utilizadas para las operaciones de narcotráfico legitimación de capitales 92 vehículos concesionarios en el estado Carabobo maquinarias transporte agencias de aduana almacenadora toda la plataforma logística para dedicarse a la legitimación de capitales y el tráfico de drogas hubiese sido hubiésemos sido más efectivos si las autoridades internacionales llámese colombiana urbeña norteamericana no hubiesen suministrado más información sin embargo nuestros oficiales expertos en esta materia han hecho un trabajo encomiable y aquí le hacemos un reconocimiento público por este desmantelamiento de esta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas pero también nos fuimos más allá y seguimos investigando y después con esa operación nos llevó a otra que la denominamos operación Carlos Sierra que se hizo en el estado Falcón y también se desmanteló una organización que dirigía un ciudadano que está prófugo de nombre Emilio Enrique Martínez alias Chiches Mí también formaba parte de una alianza con la DEA para hacer ver que Venezuela es un país permisible de narcotráfico y un entramado con toda la familia ahí está un clan familiar como las películas un clan familiar el hermano los nietos los sobrinos los hijos de los nietos bueno un entramado familiar crear una fundación para legitimar capitales para comprar empresas inmuebles justificar el lavado de dinero y ha sido desmantelada y la operación continúa se han hecho más de 160 llenamientos 16 ciudadanos detenidos y tenemos 7 solicitados entre ellos el cabecilla que lo estamos buscando y le estamos sacando difusión roja también a Interpol para que por favor Interpol León lo apruebe 7 solicitados 134 inmuebles asegurados 33 empresas allanadas y aseguradas fincas maquinaria 15 embarcaciones dos astilleros uno en Margarita y otro en Cumaná se dedicaban a mantener operaciones en lanchas y también en alianza con la DEA que estamos trabajando en esa investigación y no se descartan otras extensiones esto demuestra que Venezuela ha ejercido en tiempos de revolución una lucha frontal contra el narcotráfico aún cuando dentro de la campaña sistemática de desestabilización nos acuse nos acuse nos sancione nos señale nadie podrá sancionar ni acosar nuestra conciencia y nuestro corazón y el amor a la patria Venezuela seguirá ejerciendo una lucha frontal contra el tráfico de drogas venga de donde venga y aquellos que se desvíen que se desvíen y caigan en la tentación del narcotráfico le caerá todo el peso de la ley caiga quien caiga sea quien sea nosotros hemos decidido ser libres soberanos independientes y seguir con nuestras políticas soberanas en materia antidrogas que estamos seguros que vamos a vencer ante tanta amenaza que hemos recibido del imperio estadounidense muchas gracias y muy buenas tardes gracias